Bela Mil, el reconstituyente de siempre y en todo momento, presenta El Mundo del Campo. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Pérez, líder del ensilladero y encargada de recibir los niños acá. Bueno, les comento, los niños ya llegan con el casco acá en el ensilladero. Yo les pregunto las edades. Entonces, los niños menores de 5 años van en Tereque por la seguridad de ellos y estabilidad. Los niños mayores de 6 años, de 6 años en adelante, van en cinturón porque tienen más estabilidad y para que tengan un contacto con el animal. Es una terapia para ellos, el contacto con los animales. Tenemos un cuarto de apero donde tenemos todo lo de la seguridad de los niños, tenemos los Tereques allá, tenemos cinturones, tenemos todos los implementos para ellos de toda la seguridad. Nuestro objetivo es la seguridad para ellos, que este paseo sea agradable para ellos, para los papás, que tengan una bonita experiencia de venir a compartir con los ponis y de la naturaleza, todo lo que los ofrece el parque. Tenemos muchas atracciones y especialmente acá, pues en el ensilladero, los ponis para los niños. Y los niños de 12 a 15 años van en caballo, pero van en compañía también de los adultos para garantizar la seguridad de ellos. Hola, muy buenos días. Les habla Ludi, la jefe del circuito. Les quiero hablar un poco del tema y comentarles que, pues, en primer lugar, estamos encargados de velar por el bienestar y la seguridad, pues, de todos nuestros visitantes. Como podemos observar, encontramos ponis que están muy bien adiestrados y capacitados para que los niños los monten. También encontramos vaqueros que están utilizando un pito, con el cual, pues, ellos, como que hacen el llamado a atención a nuestros clientes cuando se está incumpliendo con una política o una norma de seguridad, como lo es que todos los niños deben llevar el casco a la hora de montar en poni. De igual manera también tenemos que no pueden ir dos niños en un solo poni, deben llevar una distancia. Esto se hace con el fin de que, pues, los niños disfruten y tengan una experiencia maravillosa dentro del poniparque. Bueno, el recorrido tiene un aproximado más o menos de 25 a media hora. Es un recorrido por todo el parque, donde contamos con una maravillosa naturaleza, encontramos con un mirador, van a encontrar senderos ecológicos y, pues, adicional a eso van a encontrar vaqueros que están, pues, altamente capacitados para cuidar y, pues, estar en la capacidad de reaccionar ante cualquier situación que se pueda presentar. Es importante entender que son animales y son equinos y por naturaleza son muy nerviosos y, de igual manera, los vaqueros que están dentro del circuito, ellos van a estar muy pendientes de que no sean lastimados ni golpeados. Es importante, pues, cuidar a los animales que nos acompañan acá en el poniparque. También comentarles que si en el transcurso del recorrido no se sienten cómodos con el poni o el animal que se les acaba de entregar, se puede hacer un cambio. Es necesario que le informen a los vaqueros que tenemos en cada punto. También hablamos un poco del tema de las políticas. Las sandalias, por seguridad, no las podemos portar cuando hacemos el recorrido cabreceando un animal porque puede que ocurra que los pisen, que ocurra un incidente con eso. Entonces, por seguridad, estamos manejando zapatos cerrados en este momento. De igual manera, también recordemos que las mujeres en estado de gestación no pueden llevar niños cabreciados ni montar a caballo. También eso está prohibido acá dentro del parque. Y los niños menores de cuatro años, más o menos lo estamos manejando así, deben ir en compañía de dos adultos responsables, el que cabrecee al poni y el que sostiene al niño. Bueno, me despido recordándoles que todo esto que hacemos en el parque es para brindarle la mejor experiencia y que todos nuestros visitantes se vayan felices y que nos recuerden siempre. Yo creo que es importante que cuidemos del bienestar tanto de las personas que nos visitan como de los animales que tenemos acá. Hasta luego, que estén muy bien. Muy buenos días, amigos operarios. Yo los invito que antes de prender esta máquina, le hagan una revisión primero por fuera y después se vayan a la parte del motor y revisen todo. Que estos aquí se engrasan, que si usted no los engrasa por aquí estos cositos, ellos van a chillar. Usted primero que todo le hace una invitación para que mire todo y le salga bien. Y le da la vuelta a la máquina. Y se va aquí al aceite hilárico y lo mira que él tiene que estar aquí por la mitad para que la máquina le funcione bien. Después se va al motor y revisan el motor para que el motor le trabaje bien y no tenga ninguna dificultades ni nada de eso. Y se mira aquí a las borugas y para ver que no esté nada detencionado para que su máquina le dure. Este es un mensaje de Ibate para que su máquina le dure toda la vida. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Oxitetraciclina de larga acción, antibiótico para sus animales de producción. Cuando piense en oxi, piense en Terra 200, un producto de laboratorios SFC. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el Cañones Pantapájaros de ACG Equipos. Nutrafor EQ y sus caballos más sanos con un solo producto a menos costo. Cañones Pantapájaros presentó El Mundo del Campo. Motomart S.A. Distribuidor exclusivo para Colombia de Hidromec. Equipos con estándares de calidad europea para trabajos de construcción y trabajos de movimiento de tierras. Contáctenos. Alrededor del PONI se ha construido todo un clúster, un clúster agropecuario, un clúster turístico, un clúster inmobiliario, donde el eje central eran estos caballitos. Si empezaron con una parejita, mire dónde va la cosa. Esos son los negocios bonitos, negocios que permitan que la región se desarrolle, que la región se fortalezca, que se genere empleo, que una sola golondrina no hace aguaceros, tienen que ser muchas las ofertas turísticas de una región para que consolide como un destino turístico. Yo voy el lunes a tal parte, el martes a tal parte, el miércoles a tal parte, el jueves a tal parte, el viernes y me voy el domingo para la casa. Eso es lo que hay que hacer en las regiones. No es un solo oferente turístico, sino que tienen que ser muchísimos oferentes para que haya diversidad en la oferta y así tener el tiempo y la agenda copada de nuestros turistas. Hola, buenos días. Yo soy Liliana Manrique, la veterinaria del Pony Parque. Yo quería contarles que además del Pony Parque, como zona recreativa, tenemos un criadero de ponis. Nosotros nos hemos dedicado a la raza Chetland, que es una raza más grande que la de Mini Horse y nos ayuda porque sirve para niños hasta de 12 años de edad. Nosotros hemos seleccionado diferentes líneas genéticas que hemos cruzado y tenemos cuatro reproductores muy buenos de diferentes colores. ¿Qué colores tenemos? Tenemos apaluzas, tenemos pintos, tenemos de un solo color, como zainos, negros. Entonces, nosotros tenemos diferentes cruces genéticos dependiendo lo que vamos a querer tener. cruzamos una yegua apaluzas con un caballo pinto o un caballo apaluzas, dependiendo lo que nosotros queramos. Vamos escogiendo también por macedumbre, vamos escogiendo también por la contextura de ellos, que sean fuertes, que sean tipo Chetland, o sea, que son capaces con niños de 12 años. Bueno, en nuestra línea genética nos centramos en el confort animal. Como ustedes ven, están muy bien, nos tenemos en muy buenas condiciones. Son animales para trabajo, pero con las mejores condiciones que pueda tener un animal de estos. Cuando ustedes quieran venir a visitarnos, tenemos normalmente potros destetos para la venta, de los cuales tenemos hembritas y machos. Normalmente tenemos un promedio de 10 a la venta y usted puede venir, adquirirlos y se los enviamos a cualquier parte del país. Les facilicitamos el medio de transporte para que llegue a cualquier lugar del país. Los invito a que se contacten con nosotros, a cualquier red social que tenemos de Pony Parque y que tengan un Pony en su finca o en su casa como su mascota preferida. Buenos días. En el Pony Parque también encontramos al Hotel Mesa de los Santos, un hotel que cuenta con 30 cabañas acondicionadas hasta para 5 personas y totalmente equipada con todo lo necesario para la preparación de alimentos. Es un hotel familiar con un clima espectacular, donde podemos tener piscina para niños, piscina para adultos. Contamos con una hermosa cancha de fútbol, unas zonas verdes especiales. Contamos también con juegos infantiles. Nuestras piscinas cuentan con juegos acuáticos. El Hotel Mesa de los Santos es un hotel pensado en la familia. Manejamos tres tarifas por tres temporadas. La temporada alta es comprendida entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, lo que es Semana Santa, la semana de receso en octubre y en junio, que es de 15 de junio al 15 de julio, temporada de vacaciones. Esta es la temporada alta, la cabaña para 5 personas tiene un costo de 670 mil pesos y en temporada media la denominamos los fines de semana, lo que son las noches de los viernes y las noches de los sábados y las noches de los domingos cuando el lunes es festivo, tiene un costo de 450 mil pesos la noche por cabaña. La cabaña, como lo mencioné hace un rato, es hasta para 5 personas, son cabañas familiares. Y los demás días no mencionados dentro de estas fechas, es decir, de domingo a jueves cuando el lunes no es festivo, tiene un costo de 345 mil pesos. El hotel es un hotel familiar, es un hotel espectacular para venir a compartir en familia. Tenemos un plus y un valor agregado súper importante y es que quienes se hospedan en el hotel Mesa de los Santos tienen acceso al Pony Parque sin costo adicional los fines de semana cuando prestamos el servicio y los niños menores de 12 años tienen paseo en pony ilimitado durante la estadía del hotel. Los invitamos para que vengan a conocer este hermoso hotel acá en la bella Mesa de los Santos en Santander. La recepción del hotel Mesa de los Santos está inspirada o es una réplica de un establo americano a diferencia de nuestras cabañas que tienen un estilo más europeo, tipo cabaña suiza. La invitación nuevamente es reiterarles que vengan a conocer nuestro parque, Pony Parque y si pueden y desean un hospedaje en familia para disfrutar de un excelente fin de semana o unas excelentes vacaciones, no duden en llamarnos. Hola, buenos días. Soy Alexander Ramírez, gerente de proyectos de Encomeza. Quiero agradecer al mundo del campo por esta invitación tan especial que me hicieron para darles a conocer a ustedes este condominio que se llama Entre Bosques, un proyecto completamente exclusivo ubicado en la Mesa de los Santos, a tan solo 400 metros adelante del peaje, colindante con el Pony Parque. Son 20 cabañas exclusivas de 75 metros cuadrados con todas las comodidades, una zona social espectacular con piscina climatizada, con una zona social espectacular, sauna, jacuzzi, zona de fogatas, bicicletero, chute de basuras, casa de fontanería, senderos ecológicos, acueducto con agua tratada, alcantarillado, redes eléctricas subterráneas, fibra óptica, red de gas y alumbrado público con lámpara solar. Vamos a tener también una huerta orgánica. Ubicados en la Milla de Oro de la Bella Mesa de los Santos, a tan solo 400 metros adelante del peaje. Una Milla de Oro muy dinámica. Estamos a tan solo 20 minutos de Piedecuesta, 25 minutos del Hospital Internacional, en la zona más dinámica, como les digo, de la Bella Mesa de los Santos. Con tan solo 300 millones de pesos, disfrute de todas estas comodidades en una cabaña de 75 metros cuadrados. Separe, venga, visítenos, agende su cita. Venga y separe con tan solo 20 millones de pesos y establezca su forma de pago para entregar en el mes de diciembre de este 2024. Entre Bosques, un proyecto con el sello de garantía de Incomeza. Sale Supín Para cada propósito de su ganado, tenemos el producto adecuado. Sale Supín, la mejor sal. Cantinas para leche de Plusagro Económicas, higiénicas y durables Su empresa de confianza Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados Decto Plus Onix Doramectina el 3.5% Control de noche por 90 días Un producto Biostar Pharmaceutical Más carne, más joven y de mayor calidad Con Blonde Aquitán de Criadero Vista Hermosa Si están buscando un destino De sano entretenimiento familiar Rodados de naturaleza, rodados de mucho aire puro Rodados de estos bellos ejemplares Que tenemos aquí en las instalaciones del Pony Parque Ojalá que nos puedan venir a visitar Nosotros el parque lo abrimos todos los fines de semana El hotel abre los 365 días del año El parque también abre sus puertas al público Durante las temporadas de altas En Semana Santa A mitad de año, diciembre, enero La semana de receso escolar de octubre Y bueno, tenemos un grupo humano 100% comprometido Primero que todo con el bienestar de estos animales Y en segundo lugar Buscamos que todos nuestros visitantes Puedan disfrutar de nuestras instalaciones De una manera segura Y para nosotros lo más importante Es garantizar la integridad de los niños Tenemos medidas de seguridad Para que los paseos en Pony Sean 100% agradables para los chicos Que son a su vez cabestreados por los padres Los padres son los que se encargan de recorrer Todos los senderos ecológicos Que tenemos dentro de nuestras instalaciones Cabestreados a sus hijos No solo van a encontrar paseos en Pony También van a disfrutar de los paseos a caballo Tenemos, como ya les dije hace un momento El Hotel Mesa de los Santos Que es el mejor hotel rural de Colombia Conformado por 30 cabañas de lujo Los precios del alojamiento varían Dependiendo de la temporada Con tarifas que van desde 350 mil Hasta 650 mil pesos Para este 2024 Me estoy refiriendo a los precios Del alojamiento en el hotel Las entradas al Pony Parque Son entradas muy económicas Para que todas las familias Sin ninguna excusa Puedan venir a disfrutarnos Dentro del parque Tenemos un restaurante exquisito Con lo mejor de la gastronomía santandereana Restaurante Mateus Con una cocina Que prepara los platos a fuego lento Con unas manos prodigiosas Como las de la señora María Belia Que es la señora que está al frente Del restaurante Con todos los recetos de la abuela Para que todos los platos Sean del disfrute de nuestros comensales Tenemos muchas zonas De juegos infantiles A lo largo y ancho De todas las instalaciones De nuestro parque temático Tenemos la estación de las cabras Las cabras superlecheras Donde los niños van a tener La posibilidad de disfrutar Dándole comidita a las cabritas O ordeñando las cabras superlecheras Bueno Tenemos la tirolesa Un cable de vuelo Sobre el lago del parque Tenemos el tren granja Tenemos también Un salón extraordinario Que es un taller de arte En Cucaramácara Y no sé qué más se me queda Por ahí tenemos el golfito Un campo de minigolf Con nueve hoyos Para que también Los jóvenes Los adolescentes Los adultos Puedan disfrutar De las instalaciones Del parque temático Está la pista de Cuatrimotos Una pista muy segura Y seguimos creciendo Seguimos apostándole A la industria sin chimeneas Seguimos apostándole Al desarrollo turístico De la Mesa de los Santos En el departamento de Santander Para que vengan a visitarnos A esta bonita región Del departamento de Santander Estamos ubicados 400 metros adelante Del peaje En la entrada De la bella Mesa de los Santos A 40 minutos De la capital santandereana Y nos pueden seguir A través de nuestras redes sociales En Facebook o Instagram Nos pueden buscar como Pony Parque Hotel Mesa de los Santos También nos pueden buscar A través de nuestra página web www.ponyparquehotel.com Y también se pueden comunicar A la línea telefónica Que está saliendo en pantalla En este momento 310-289-8760 310-289-8760 Le anteponen más 57 Si nos están viendo Desde el exterior Muchas gracias Y felicitaciones Alfonso Uribe Por seguir trabajando Y por seguir creyendo En el campo colombiano ¿Necesita la cosita Del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar De todo para su Toyota No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo En Fúquene, Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Belamil El reconstituyente De siempre Y en todo momento Presentó El mundo del campo